Hoy día vamos a presentar el chablafán de 2 dólares. Ya lo comimos, pero yo tenía que venir a verificar su proceso y de dónde venían sus productos. Vamos a conocer al propietario y a sus colaboradores. Ya lo comí, pero ahorita tengo que ver todo su proceso para poder promocionar este chablafán de 2 dólares y que vean que tienen excelentes productos. ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido, un gusto. Mi nombre es Eduardo Fuentes y soy el propietario de este pequeño negocio. Cuéntame, ¿cómo así te arriesgaste a hacer un chablafán de 2 dólares? Básicamente por el sector en el que nos encontramos. Es un sector un poco popular acá en la ciudad de Guayaquil y por aquí tenemos bastante comercio informal para llegar al alcance de esos pibes. ¿Estamos en Gallegos Lara ahí? Nos encontramos en Gallegos Lara entre Mediardón Gelsilva y Capitán Gnagel. Me dices que todo estás usando premium. Sí, por supuesto. Trabajo con el chancho de primera calidad. De hecho es chuleta, camarón y el pollo es pechuga de pollo. Sí, pero este chablafán, del principio al fin, se los garantizo que van a tener la proteína y un excelente sabor. Mientras que estábamos haciendo la grabación, personas nos estaban viendo, entre ellas usted, y se animó a comprar el chablafán. ¿Por qué se animó a comprarlo? Más que todo por el precio. Y segundo, ya probando, la calidad es muy buena. No le quitan ni le piden al otro chablafán de los otros chifas. ¿De dónde viene usted? De la ciudad de Babaoya. ¿Y ahí hay chifas así? Sí, sí hay chifas. ¿Y qué tal? Sí, normalmente en el chifa, pero siempre se paga 5 o 6 dólares por un chablafán. Y este está casi igual. ¿Lo va a recomendar? Claro que sí. Que visiten, muy bueno, lo recomiendo. ¿Algo que quiera decir de este emprendimiento del chablafán de 2 dólares? Pues, muy buena calidad y una buena atención también. El procedimiento básicamente va en chancho, pollo, camarón, arroz, salsa china, cebolla, y listo, un chablafán. Todo lo que uno se propone lo puede lograr hacer. A veces no necesitas un gran capital, simplemente las ganas. Las ganas. Y siempre, por favor, tratar de mantener la calidad en sus productos. Gracias a todas las personas que nos están escuchando. No se olviden de darle me gusta, suscribirse, ponerle like para que la información llegue a más partes del Ecuador y el mundo entero. Muchas gracias. Cuídate Jaime. Gracias. Un gusto, gracias. El gusto es mío. Gracias.